en el presupuesto o con el presupuesto de cursos y capacitaciones del Ministerio de Salud. Luego del reportaje, el ministro César Vázquez dijo que se anularían, pero poco después rectificó y habló sólo de una evaluación de estos gastos. En el Interim, el ministro se ha referido a la denuncia de Panorama como tendenciosa, asegurando que los importes pagados de 20 y 30 mil soles incluían además el alquiler del auditorio y la logística del evento. Sin embargo, los documentos que Brian Matías obtuvo esta semana lo desmienten y este es su reportaje. Lo que no se dice en este reportaje es que estos Coffee Bride no son el total por lo que se ha hecho el pago en la orden de servicio. Esta orden de servicio, cuyos montos se mencionan, incluye el alquiler del auditorio, del local, incluyen los equipos audiovisuales, las sillas, el material logístico y almuerzo. Esta fue una de las tantas afirmaciones temerarias del ministro de salud, César Vázquez, tratando de defender lo indefendible. Esta orden de servicio, cuyos montos se mencionan, incluye el alquiler del auditorio, del local, incluyen los equipos audiovisuales, las sillas, el material logístico y almuerzo. La verdad en documentos corrige sus palabras. Los miles y miles de soles que gasta el Minsa en almuerzos y Coffee Breaks revelados en exclusiva por Panorama también cuentan que las mentiras tienen patas cortas y que la verdad siempre sale a la luz. Esta noche en Panorama, el ministro de salud versus los documentos, los altísimos montos gastados en almuerzos y Coffee Breaks revelados, no incluían ni auditorio ni logística, como ha tratado de justificar el titular del sector al responder a nuestra denuncia. Todos los detalles en los próximos minutos. Quiero empezar aclarando una información tendenciosa que se ha dado a través de un medio de comunicación el día de ayer, donde se señala que en el ministerio de salud se hace derroche de dinero en refrigerios o en Coffee Breaks. Lo que no se dice en este reportaje es que estos Coffee Breaks no son el total por lo que se ha hecho el pago en la orden de servicio. Esta orden de servicio, cuyos montos se mencionan, incluye el alquiler del auditorio, del local, incluyen los equipos audiovisuales, las sillas, el material logístico y almuerzo. ¡Mentira! El ministro dice que los miles y miles de soles gastados que mostramos también incluían auditorio y logística y que eso no lo dijimos en el reportaje. Esta orden de servicio incluye el alquiler del auditorio, del local, incluyen los equipos audiovisuales, las sillas, el material logístico y almuerzo. ¿Quién lo habrá mal informado? Las decenas de miles de soles mostrados solamente corresponden a los servicios de almuerzos y Coffee Breaks. Solamente a eso, los montos de alquileres de locales que también inflan todavía más sus facturas no fueron incluidos en el reportaje mostrado. ¿Alguien engaña al ministro o él engaña? Estos Coffee Breaks no son el total por lo que se ha hecho el pago en la orden de servicio. En el reportaje solo hicimos referencia a los servicios de almuerzos y Coffee Breaks. Servicio de almuerzo Coffee Breaks, 22.536 soles con 56 céntimos. Abajo tenemos 8.760 soles. ¿Por qué? También por el servicio de Coffee Breaks. En almuerzo y Coffee Breaks, aquí se han gastado más de 31.000 soles. Y como todo está en documentos, le presentamos la orden de servicio completa del irónico taller en el que se capacitó a los trabajadores del MinSA para que gasten de manera adecuada el presupuesto ministerial. Unidad Ejecutora, Ministerio de Salud. Alquiler de local, 8.300 soles. Servicio almuerzo Coffee Breaks, 22.536.56 soles. Servicio de Coffee Breaks, 8.760 soles. Total, 39.596 soles. Hagamos matemáticas simples, 39.596 soles menos 8.300 de alquiler de local nos deja 31.296 soles. Tal como lo señalamos, este es el monto total sin contar con alquiler de lo que gastó el Ministerio de Salud en almuerzos y Coffee Breaks en el taller en el que se enseñó a no gastar el presupuesto ministerial. Esta es otra orden de servicio en la que se aprecia de manera clara la división de gastos. Unidad Ejecutora, Ministerio de Salud. Concepto, servicio de alquiler de auditorio y Coffee Breaks y almuerzos. Alquiler de local para conferencias, 1.854 soles. Servicio de almuerzo, 14.160 soles. Servicio de Coffee Breaks, 13.776 soles. El monto total es de 29.790 soles, pero esto implica el alquiler, el almuerzo y el Coffee Breaks. Menos el concepto de alquiler que es 1.854 soles, nos queda 27.936 soles. Es lo que gastó el Ministerio de Salud en este taller en concepto de almuerzo y Coffee Breaks sin contar el alquiler de local. Esta orden de servicio incluye el alquiler del auditorio, del local, incluyen los equipos audiovisuales, las sillas, el material logístico y almuerzo. Los equipos logísticos como micros, pizarras, sillas y demás están incluidos en el pago de alquiler de 1.854 soles, tal como se observa en este documento. Alquiler de un auditorio, sillas para 60 personas, pizarra acrílica, proyector multimedia, laptop, impresora, servicio de internet inalámbrico, equipo de sonido, dos micrófonos inalámbricos. En resumen, en solo los dos casos que acabamos de mostrar, el MinSA gastó 59.232 soles y que quede claro que no se incluye en este monto los pagos por servicio de alquiler. ¿Por qué el ministro habrá mal informado? Lo que tampoco se dice es que estos refrigerios sirven para capacitaciones de centenares de trabajadores. Estas son las palabras del ministro y este el documento que lo desmiente. 7.1, cantidad 15 cada fecha. En esta actividad de monitoreo y evaluación de retratamientos de varias jornadas, pero de solo 15 personas, se gastó en almuerzos y coffee breaks, de acuerdo a esta orden de servicio, 17.160 soles. Y que ni se diga en este caso que también está incluido el alquiler del local, porque estas actividades se realizaron en la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud. 15 personas, por ejemplo, son los centenares, que dice el ministro. Estos refrigerios sirven para centenares de trabajadores. Y que no es en un solo día de capacitación, sino hasta cuatro días de capacitación. Nuevamente falso. Solicitarle la contratación del servicio de coffee break para el evento de fortalecimiento e integración laboral, el mismo que se ejecutará el día 6 de octubre del presente año en las instalaciones del Minsa. Así como lo acaba de leer, este evento, como muchos otros, solo duró un día. El ministro quiere hacernos creer que todos los coffee breaks son para varias jornadas, pero hay varias órdenes de servicio como esta que lo desmienten. ¿Cuánto gastó el Minsa documentadamente en este evento mostrado? 10.000 soles. Sí, 10.000 soles en solo una mañana. Y mucha atención con esta actividad en particular, porque nos volveremos a referir a ella líneas más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, la capacitación denominada Conferencia de Defensa Nacional, la cual, según este documento, se llevó a cabo el lunes 28 de agosto del presente año. Sí, en solo un día. Y repetimos, no cuatro, como dice el titular del Minsa. ¿Cuánto se gastó en solo una mañana? 5.000 soles de acuerdo a la orden de servicio. Y ahora sí, volvamos al evento de fortalecimiento de integración laboral. Y es que esta actividad no es ni un curso, ni una capacitación, ni mucho menos un taller del Ministerio de Salud. Sí, usted ha escuchado bien, los suculentísimos Coffee Breaks del Minsa también eran solicitados para eventos sociales de integración laboral. Entonces, se dice una verdad a medias, tendenciosamente se puede creer que uno está derrochando presupuestos que no deberían darse para los trabajadores. De acuerdo a esta orden de servicio, el mencionado evento social costó 10.000 soles. Dinero, recuerde, sale del bolsillo de todos los peruanos a través de los impuestos. Es decir, usted no solo le está pagando a los trabajadores del Ministerio de Salud los almuerzos y Coffee Breaks de sus talleres y capacitaciones, sino también los bocaditos de sus eventos de camaradería, que recuerde, incluyen tortas de chocolate, piononos, sanguchitos y mucho más. El último lunes, el ministro de Salud, además de mentir, en menos de dos horas cambió de posición respecto a nuestra revelación de los Coffee Breaks. Primero, en una radio local anunció que se suspenderían por completo. Ya dispuse que no se programe ningún gasto refrigerio para las capacitaciones para los trabajadores y solo se considere el pago del alquiler y el material logístico audiovisual. Pero luego, desde Palacio de Gobierno, quizá por orden de alguien superior que usted ya conoce, retrocedió en su tajante postura mañanera. Poder mirar hacia el futuro y evaluar la posibilidad de continuar dando refrigerios en las capacitaciones a los trabajadores. Lo único cierto es que usted ya conoce qué hacen con el dinero de sus impuestos y también los malabares con las palabras que hace el ministro de Salud para decir que no era tan grave. Estos refrigerios sirven para capacitaciones de centenares de trabajadores. Esta orden de servicio incluye el alquiler del auditorio, los equipos audiovisuales, las sillas, el material logístico y almuerzo. Ojalá esas decenas de miles de soles sean destinados para atender las verdaderas necesidades del Ministerio de Salud y no para decir mentiras. Muchas gracias. Lo que hubiera tenido que hacer el ministro es revisar el reportaje de Brian Matías emitido la semana pasada. Quedaba clarísimo, los documentos son los mismos, los rubros son diferenciados, los proveedores son distintos. Cada uno envía una cotización y él accedió a las órdenes de servicio del ministerio. Donde está claro, una cosa es el alquiler y otra cosa es el almuerzo y otra cosa es el coffee break. Precisamente por el monto, por lo abultado de los montos, es que llamó nuestra atención que se pagara tanto por bocaditos. Y la lista completa la pusimos, información pura y dura que el ministro no ha podido desmitir. Ahí tenían ustedes los documentos.